Ahora con esta realidad que nos ha tocado vivir de la pandemia, frenó un poco todas las producciones que venían y de alguna manera cambiará un poquito, creo yo, un poquito la visión que tengamos del cine, porque ya veníamos con un decrecimiento en cuanto a la participación de la gente en las grandes salas. Yo sigo diciendo que nada, me excusan mis queridos amigos fabulosos de Netflix, YouTube y todos los youtubers y toda esa gente loca, nada sustituye una sala oscura con pantalla grande, nada, nada y con buen sonido, nada sustituye eso, absolutamente nada. Pero bueno, para gusto se han hecho los colores y la gente le prefiere verlo en un televisor, perfecto, no le quito esa magia. Ahora el cine tendrá siempre su gran magia y la realidad ha sido que la gente ha dejado de consumir cine en pantalla grande. Esto a qué nos obligará como industria naciente en la República Dominicana a pensar cine para televisión, a que esto no quiera decir que por hacer cine para televisión sea un arte menor o con historias menores. El cine o el mundo de la cinematografía acá, los realizadores, ya están pensando en eso porque el mundo cambia también para el cine. Hollywood ha tenido que postergar todos sus estrenos, su rodaje. Ya no se sabe ni cómo se van a besar la película y hablar de la película triple ética. Ya no saben si van a seguir haciendo, pero nos estamos sentando a pensar en eso porque sé que ha habido un interés marcado de los realizadores para volver a abrir los rodajes a la Dirección General de Cine y vamos a seguir rodando y viene el Antica y vamos a seguir rodando allá. ¿Pero realmente nos hemos pensado cómo será el mercado del cine en lo adelante después de esto? Señor Roberto, sí, en los próximos años esperemos un decrecimiento en la asistencia a las salas de cine. Será por miedo, será también por contenido. El contenido también se ha reducido. Bueno, imagínense desde marzo hasta ahora, julio, cuántas películas se han dejado de producir en Estados Unidos. Muchas, muchas, muchas. Entonces, ¿qué ha pasado? El mercado ha bajado mucho. De hecho, los intentos de reapertura de salas de cine en otros países se han encontrado, aparte del miedo y las restricciones y todas las medidas de higiene, se han encontrado de que hay poco contenido. Porque todas las grandes medios, todas las grandes películas no están soltando ninguna película. Fíjate el caso de Christopher Nolan con Telen, que ha estado postergando y esperando que la película sea como la punta de lanza que abra la confianza de la persona ir a la sala de cine. Pero eso cambió, eso cambió. De hecho, para la propia, los propios exhibidores, va a ser un negocio flaco. Porque van a tener, aparte de eso, para los derechos de la película, pero sus salas van a estar reducidas. Y su capacidad, porque el negocio realmente de una sala de cine es llenar la sala de cine, que es el negocio. Entonces, van a ver, con los propietarios de higiene, van a tener apenas un 60, un 70% de la capacidad de cada sala. Entonces, eso reduce aún más el margen de ganancias de los exhibidores. Entonces, en cuanto a las producciones, fíjate que va a dar, ni Hollywood está segura de cómo va. ¿Cómo va? No está seguro. O sea, nadie está seguro. Porque cualquier intento que pueda haber, se da un caso de una infección en un rodaje, el rodaje entero completo se tiene que detener. En lo que nuevamente se hacen las pruebas, todas las medidas nuevamente. Entonces, es bastante bien. Yo considero que es capitalisis en la industria. Y fíjate, nosotros somos quizás lo menos afectados. ¿Por qué? Porque nuestra industria tiene menos que perder. Porque es una industria naciente. Naciente, claro. No es como la industria argentina, México, Brasil, que son industrias muy fuertes, de grandes mercados, de grandes inversiones, que sí las tienen bastante difíciles. En el caso nuevo, no es tanto. Porque las producciones cinematográficas, lo que sí tenemos que hacer es cómo contar las historias. Ahora, cómo contar las historias. Y fíjate que hay muchos experimentos interesantes en la web. Web series, saliendo más web series, con episodios, cuatro episodios hablando historias sobre la cuarentena, que uno lo puede ver en YouTube, en canales. Y yo creo que, aparte de lo que ese compás se espera con el cine, yo creo que ahora más se va a reforzar la televisión y la radio. Yo creo que serán los dos medios que sí pueden salir a floje en relación a una producción para la televisión, aunque no es un medio menor, tiene tan importancia en cuanto a público, a donde llega el público. Yo creo que la televisión puede reforzar con nuevos contenidos dirigidos hacia la televisión. O sea, su visión hacia la televisión. Fíjate, recordamos que en los años 90, Alfonso Rodríguez hizo una serie de grandes series dominicanas, que eran series para la televisión, que tuvo mucho éxito. Mucho éxito. Yo creo que es momento de volver a la televisión, a producir a la televisión, porque ahora mayormente la gente está viendo televisión, y está viendo streaming y todo eso, y las radios, las radios han seguido, han continuado. Mira la dinámica que estamos haciendo nosotros, conectándonos cada uno en sus hogares, y se sigue produciendo radio. Claro, claro. Entonces, estos son los dos medios que menos se han efectuado. Yo coincido contigo, por último. Ojalá la experiencia que se ha acumulado en estos 10 años, sobre todo humana, el personal humano, yo creo que hemos avanzado un poco en esto, en posiciones técnicas importantes de DP, o sea, de gente clave en la industria del cine, que no lo teníamos y se han ido formando, porque han venido mucha gente también aquí a ayudarlos a formar, y se han subcontratado en Puerto Rico, en otros países, y los dominicanos han bebido de esa savia, y eso ha ayudado a aumentar el nivel profesional, aún sin haber pasado por una carrera universitaria, haberse formado con un título, pero desde el empirismo se han ido formando. Y eso, como bien tú decías, yo creo que puede traducirse en beneficio para la televisión. Yo aspiraría, y he trabajado junto a Miralba, Pinky, y a otros amigos, en una ley para la televisión y audiovisual en general, para facilitar la producción. que, así como la ley de cine hoy contempla que se produzca cine para televisión, que la nueva ley de audiovisual en general en la que hemos trabajado, que no va a competir con la del cine, para que los cineastas ahora no me caigan atrás, ni me maten, ni nada, pero que se produzca telenovela para televisión. ¿Por qué nosotros no podemos producirla? Tenemos estudios para hacerlo. Tenemos una serie de recursos humanos, técnicos, historias para contar. ¿Por qué no hacerlo también desde acá? ¿Por qué no hacer teatro para televisión? Se hizo en la época de la dictadura, sobre todo en el Canal 4. Y eso, al final, ayuda. Hemos hablado en estos tiempos de cómo continuar la educación de nuestros hijos en medio de la pandemia. Y yo creo que una de las mejores maneras también para educar es a través de lo didáctico, de hacer programas, pero bien hechos. Para hacer un programa didáctico no hay que hacerlo mal hecho y aburrido, para nada. Entonces, si tenemos personal que se ha formado en cine, que puede tener un criterio estético y cinematográfico para contar una historia, un cuento infantil de los clásicos y llevarlo a la tele, y eso ayuda a que los niños se acerquen a los clásicos, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que es el momento en medio de la crisis de que nos unamos, porque parte de todo ese personal que hoy rueda para pantalla grande nació de la televisión. Nació y fue camarógrafo de un estudio y salió de reportero, gráfico, y fue luminotécnico en un estudio para programas de panel, pero tuvo la capacidad y el deseo de formarse y se le dio la posibilidad y ha participado en las producciones que hemos tenido. Ojalá todo eso de alguna manera se utilice también, como bien tú decías, para la televisión, para los medios audiovisuales en general, para producir contenido audiovisual de calidad auténticamente dominicano, con historias también dominicanas, que puedan seguir entreteniendo. Partamos siempre del criterio de que la función del arte es entretener. Ahí uno dice que para educar también, perfecto, todo educa, todo forma, pero parte del entretenimiento. Entonces, aprovechemos este momento, creemos condiciones de salubridad, de protocolos para producciones importantes y enfoquemos la inversión para producir contenido para audiovisuales, para nuestras casas, y llegará el momento de que las salas de cines, esas salas oscuras, con ese misterio que le caracteriza, vuelvan a llenarse algún día post-pandemia. Ojalá, Roberto, eso esperamos todos. Es tan mágico, inclusive el olor de las palomitas y todo eso. Es una experiencia. Es un ritual. A mí me fascina ese ritual. Eso mismo. Y también la sensibilidad. Hay muchas cosas que no lo sustituyen, por más home theater que haya en su casa. Claro, claro, claro. No es lo mismo. No es lo mismo para contemplar un poco lo que es la atmósfera de la sala de cines, pero nunca será igual, nunca será igual. No, nunca será igual. Subrayando una experiencia, la experiencia brasileña es interesante porque los realizadores cinematográficos de cine hacían un tránsito hacia la televisión y hacia el teatro y se movían esos tres medios. Por eso que las telenovelas brasileñas crecieron crecieron y rompieron con los patrones, rompieron con lenguaje nuevo porque esos realizadores cinematográficos, al irrumpir en la televisión, le dieron un nuevo giro, un nuevo lenguaje, enriquecieron el propio lenguaje de la televisión, estableciendo nuevos parámetros. Entonces, aquí podría hacerse ese tránsito entre los atores que hacen cine, pasa por la televisión y también el teatro y se enriquece. Ojalá. Y que así sea. Félix, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la conversación tan interesante. Gracias por compartir tu visión, que ciertamente, o sea, te comprendo. Cuando leí el título de la entrevista decía, pero ¿cómo que no tenemos una identidad? Tienes razón, nos falta todavía desarrollar ese sabor dominicano contado a nuestra manera, pero que nos entienda el mundo. Hemos conversado con Félix Manuel Lora, él es el presidente de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica y también autor del libro, oigan, no se asusten, dice el mismo buen título que es largo, El discurso temático de la producción fílmica dominicana. Una cierta mirada al estudio y análisis de las reflexiones argumentativas en los largometrajes de ficción del 1963 hasta el 2018. Félix, gracias. Gracias, Félix. Gracias. Gracias. Feliz tarde.